Y vamos a iniciar este seminario de matrimonios internacional con la primera conferencia titulada Filosofías contra la familia. Tienen ustedes una libretita, les recomiendo que la saquen, que pongan la pluma. Voy a tratar ocho puntos rápidamente, porque la Biblia nos advierte en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8, estas palabras, mirad que nadie los engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La palabra filosofía viene de dos palabras griegas, filos significa, o pileo, con ph, amor. O algo que se adhiere a algo. Y la palabra sofos, verdad, significa sabiduría. Entonces, de alguna manera, todos los seres humanos, sin ninguna excepción, somos filósofos. ¿Qué quiero decir? Que amamos nuestros pensamientos. Una persona inmoral, ama la inmoralidad, la vida que él lleva. Una persona adherida al comunismo, ama el comunismo. Otra persona que es budista, ama el budismo. O sea, todos los seres humanos, de alguna manera, amamos lo que pensamos y lo que pensamos es lo que somos. Porque la conducta del ser humano se deriva de nuestra mente interior. Quiero compartir a ustedes que en los últimos exactamente 180 años de la historia, estoy hablando de 1850 a nuestros días, vamos a ver una secuencia de pensamientos o de filosofías para que podamos entender, damas y caballeros, santos de Dios, en el momento en que nos encontramos en el siglo XXI. Es impresionante como ahorita las redes sociales hablan de una tercera guerra mundial. Esta situación que estamos viendo desencadenada en Israel no se va a detener. De aquí en adelante, nada va a mejorar. El mundo irá de mal en peor, engañando a los hombres y siendo engañados. Pero para que podamos entender dónde nos encontramos, o sea, ¿cómo es posible que estemos en un siglo donde se va a legalizar la pedofilia? Donde las Naciones Unidas están por legalizar la pedofilia. ¿Cómo es posible que la ciencia que fue la diosa en el siglo XX se atreva a decir que va a crear una super raza de humanos a través de la genética y la tecnología que el hombre ha alcanzado en el siglo XX. ¿Cómo es posible que estamos precisamente en un siglo donde ahora es posible que un solo hombre gobierne el mundo? El siglo pasado, el siglo XX, el anticristo no podía surgir en medio de la geopolítica mundial porque la tecnología no había llegado a la estatura a la que ha llegado en el siglo XXI. Ahora tenemos una tecnología con computadoras cuánticas, etcétera, etcétera, donde ya es posible que un solo hombre pueda gobernar el mundo. Así que vamos a ver todas estas filosofías comenzando con el comunismo, 1850, Carlos Marx, lo puedes apuntar, número uno, el comunismo. Bueno, todas estas ideas, todas estas pensamientos, todas estas ideologías, todas han sido contra la familia. Y cuando comenzamos a descubrir, ahorita platicaba afuera con unos pastores que nos visitan con mi hermano Alejandro, etcétera, etcétera, que para que podamos entender el mundo no puede olvidarse que estamos rodeados de una dimensión espiritual, donde hay ángeles, querubines y principados satánicos influenciando, energetizando a los seres humanos. Así que es absurdo, ridículo, oye, ¿qué piensas de jamás o qué piensas de Israel o de Israel? Etcétera, etcétera, hay otra guerra increíble que ahorita las manifestaciones son a favor de los palestinos y no hay una sola para pedir que se liberen a más de 200 rehenes. Niños que les sacaron los ojos, niños que los quemaron, se llevaron a sus papás, se llevaron a sus hijos, no hay una manifestación que esté abogando al mundo, a las Naciones Unidas, por favor, liberen a esos rehenes. Estamos en un mundo muy complejo, un mundo completamente desarticulado, un mundo de psicópatas. Es a donde el mundo ha llegado, a un psicopatismo, a un sociopatismo impresionante, donde los gobernantes no saben qué es la A, ni qué es la B, qué es lo bueno, ni qué es lo malo. Pero todo esto tiene un origen y lo vamos a ver a continuación, como todas estas filosofías son las que desembocaron finalmente en el mundo en el que nos encontramos tú y yo en este mes de octubre del año 2023. En 1850 aproximadamente, un hombre llamado Carlos Marx se juntó con otro hombre llamado Federico Engels y a través de estas discusiones que los dos tenían comiendo, debatiendo, etcétera, etcétera, se escribieron dos libros, El Capital y El Manifiesto Comunista. Carlos Marx muere casi en la pobreza y él postuló una teoría donde él creía que el problema del ser humano se encontraba en las diferencias clases que existen entre el proletariado y la burguesía. Y postularon y dijeron, bueno, pues si el proletariado que es la clase pobre derrota a la burguesía, entonces vamos a poder tener una comunidad, sociedades justas. Porque el problema es, los que están arriba explotan a los que están abajo. Y esto de alguna manera ha sido la causa en todo el siglo XX de la mayor parte de las revoluciones. Sin embargo, Carlos Marx murió con Engels y pasaron aproximadamente casi 70 años donde se quedaron dormidos los escritos del Manifiesto Comunista y de los escritos de Carlos Marx y surgió un hombre llamado Nicolai Lenin en 1923, ya en el siglo XX. Lenin aprovecha la explotación de los zares de Rusia y mata al último zar de Rusia, Nicolás II, y a todos sus hijos, hijos menores de edad. Los asesinaron y en ese momento, dando pie a lo que Marx decía, es que estos son los que hay que eliminar para que podamos realmente tomar el poder y hay equidad y justicia, se levanta Lenin y pone en práctica la revolución de los bolcheviques. Y desde ese momento de 1923 hasta 1991, casi 70 años también, la ideología del comunismo permeó la mayor parte del mundo entero en el siglo pasado. Y así vemos más de 130, 150 millones de personas que se adhirieron, creyeron realmente que esta era la solución y el más grande ejemplo, no nos podemos engañar, fue la isla de Cuba. Cuando viene la revolución y derrocan a Batista en 1969, Fidel Castro con el Che Guevara, que era un doctor argentino, y ellos creen que ahora sí la isla va a tener una equidad y una justicia, todos creyeron en él, a los dos, tres años se quitaron la máscara porque pusieron en práctica lo que dijo Nicolás Lenin. Lenin dijo estas palabras, para que el comunismo, escuchen muy bien, para que el comunismo pueda triunfar, necesitamos eliminar a más de la mitad de la población. O sea, venía el comunismo con una doctrina en la que el Estado tenía que controlar a la sociedad y como las sociedades están formadas por familias y las familias, cada quien tiene, ¿verdad? Unos son cristianos, católicos, budistas, etcétera, etcétera, mormones, no era el Estado, pero el comunismo tenía como proyección principal que el papá se convirtiera en el papá Estado, que el Estado, ahora permíteme, yo voy a educar a tus hijos. Y desgraciadamente, en 1991, bueno, desgraciadamente, de alguna forma, se levanta Mijail Gorbachev, escribe la perestroika, va al Vaticano con Juan Pablo II y proclama Rusia, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hemos fracasado por dos razones. Eso lo dijo Gorbachev en el Vaticano, porque sacamos a Dios de la Unión Soviética y nos aislamos del capitalismo. Entonces, se derriba el Muro de Berlín, que dividía Berlín Oriental de Berlín Occidental, y entonces los Estados Unidos de Norteamérica, vamos a hablar después de esto, en 1945, se constituye Estados Unidos como la nación suprema militar, económica y políticamente del mundo entero. Y ellos son los que dictaminaron en el Congreso Bretton Woods, en 1948, 49, qué moneda iba a controlar el mundo del petróleo. Votaron por la libre esterlina, perdió y ganó el dólar. Y desde 1945 hasta nuestros días, Estados Unidos ha controlado el mundo, se le llama el policía del mundo, porque cuando cae el comunismo, dijeron ahora sí, ya no tenemos contrincantes, se acabó la Guerra Fría. De 1952 al 91, vino un conflicto entre Rusia y Estados Unidos, para ver quién podía competir más en armas nucleares, nunca hubo ninguna bomba. En 1962 hubo un conflicto cuando pone Khrushchev, Nikita Khrushchev, misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. El presidente John Kennedy se da cuenta por los satélites y manda decirle a Khrushchev, o saca los satélites o viene una Tercera Guerra Mundial. En el siglo pasado fue la única ocasión donde el mundo, la única, estuvo a punto, después de la Segunda Guerra Mundial, de entrar a una Tercera Guerra Mundial. Este conflicto se resuelve en dos semanas. Entonces, cae el comunismo y Estados Unidos cree que de ahí en adelante ellos iban ahora sí a tener el pastel entero, que se iban a comer ellos solos el pastel. Ahora van a acabar las naciones aceptando el capitalismo, las democracias, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar a triunfar, pero entramos al siglo XXI y se levanta en Rusia un hombre llamado Vladimir Putin. Y este hombre trae completamente toda la historia de los 30% que perdió en la Unión Soviética de terreno cuando cayó el comunismo. El 30% perdieron, que son Kajakistán, Kyrgyz, Kazaquistán, Kyrgyz, Afganistán, etcétera, etcétera, que son todas las que están junto al Mar Rojo y al Mar Negro para que pudiera la Unión Soviética volver a levantarse. Entonces, el comunismo fracasa completamente y entramos al siglo XXI en donde estamos en el 2023 y más del 90% actualmente de los países en Latinoamérica son comunistas, inclusive México. ¿Cómo es posible que una doctrina, una ideología que demostró un fracaso, que demostró que no funciona, que es imposible más que a través del uso de la fuerza y la violencia y acabar con la democracia, vuelva otra vez a ser adquirida por la mayor parte de las naciones latinoamericanas? Y la única, yo he platicado con personas porque antes de que fuera cristiano lo he dicho muchas veces, yo pertenecía al Partido Comunista Mexicano, yo era ateo, me decepcioné de la religión, no de Cristo, jamás me hablaron de Jesús en mi religión, la religión popular mexicano y de Latinoamérica. Me uní al comunismo casi ocho años y estaba dispuesto a irme a Cuba para entrenarme en las guerrillas urbanas. Tenía un póster grandísimo, el Che Guevara en mi cuarto. Para mí el Che Guevara era mi héroe, era mi Dios. Cuando comienzo a estudiar esto y comienzo a despertar y a leer la Biblia, me doy cuenta que nadie era comparable a Jesucristo. En segundo lugar, es impresionante, vean ustedes cómo comienza esto, en todo el siglo XXI, luego viene Carlos Darwin con la teoría de la evolución. Es increíble, damas y caballeros, maestros universitarios que nos escuchan, paleontólogos, geólogos, antropólogos que escuchan esta conferencia. Es increíble que la teoría de la evolución que jamás, nunca se demostró que tenía ciencia o que era científica, se acabó aceptando como si fuera realmente una verdad. Josef Goebbels, el secretario de propaganda de Adolfo Hitler, dijo lo siguiente, cuando una mentira se proclama a 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Y las universidades, me acuerdo de los debates que tuve yo, la mayoría eran comunistas, porque en el tiempo en el que yo profecía el comunismo, el comunismo tenía que tener como base el ateísmo. Tú no podías decirte que eras comunista y creer en Dios. Es una antítesis completa, totalmente. no podías decir que si eras comunista creías en el más allá o que había un cielo o que después del mundo había una resurrección de muertos. No podías creer que la Biblia es la palabra de Dios ni podías creer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Fue uno de los grandes profetas, un gran revolucionario, un gran religioso, nada más, junto con Buda, junto con Moisés, junto con todos los religiosos. Pero Cristo de acuerdo al comunismo en mis tiempos el verdadero comunismo, las raíces del capital y las raíces del manifiesto comunista lo niegan. Y vemos nosotros que uno de los últimos líderes comunistas Hugo Chávez en Venezuela muere con un crucifijo diciendo que él amaba a Cristo. O sea, acaban las ideologías de los hombres mezclando es una ensalada del chef donde ya mezclan esto, no les funcionó, mezclan el otro, etcétera, etcétera. Y comienzan a darse cuenta que no pueden sostener ni levantar el bastión de ningún sistema de pensamiento porque todos se desmoronan a nuestro alrededor como lo están siendo en el siglo XXI. La evolución niega completamente de que nosotros podamos venir de un solo Creador. Es increíble que el primer capítulo del Génesis, del libro de la Biblia, la primera hoja de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12, apúntalo, Génesis 1, 11 y 12, aquí Dios hace más de tres mil quinientos años, señores ateos, agnósticos y todo como te quieras bautizar, diga las leyes inexorables de la genética. hace más de tres mil quinientos años se escribe en la Biblia, después dijo Dios produzca tierra hierba, hierba verde, que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él. Produjo la tierra hierba verde que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él y vio Dios que era bueno. Dios dijo las uvas van a producir uvas y las características de los minerales y de las vitaminas de la semilla de la uva no las va a tener la semilla de la naranja. El ADN que yo puse en las uvas va a producir uvas, el de la naranja naranja, el ADN de un perro va a producir perros, no se va a cruzar con una gata porque va a ser una raza híbrida, los gatos no se pueden mezclar, el rinoceronte no se puede mezclar con una vaca y las leyes de la genética han prevalecido hasta el siglo XXI. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan atrevido que venimos de una amiba? Cuando las mismas leyes de la genética hasta 1860 Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia mezclando unos chícharos, Mendel igual que Marx entierra sus postulaciones 1954 el doctor Crix y el doctor Watson les dan el premio Nobel de Medicina porque descubren la molécula del ADN, el ácido desocirri no bucleico y entonces viene la revolución y el 60% de los científicos ateos se convierten y se enfrentan a la ciencia, las leyes de la genética, el ADN impide e impedirá la evolución por eso jamás hemos visto la mutación de una especie a otra especie mezcla un caballo con una burra y que sale una mula híbrida porque violó las leyes inexorables de Dios aquí está desde el principio de la Biblia las leyes que rigen la ciencia el cosmos la naturaleza los animales y los peces escritos por la palabra de Dios esta ley del evolucionismo que nunca fue una ley niega vuelvo a repetir y tiene como base el humanismo o sea si tú eres comunista tienes que ser evolucionista y tienes que ser humanista si eres comunista verdad es el estado el papá y no es la familia número dos venimos de una amiba y vamos a ir evolucionando conforme el tiempo vaya pasando y número tres tú tienes que ser humanista que significa no humanitario humanismo es la filosofía que enseña que el ser humano es la cabeza de la creación que nosotros vamos con la tecnología y con la genética que hay ahorita en el siglo XXI como dijo Klaus Schoff el presidente del foro económico mundial en Davos Suiza vamos a crear una super raza humana eso ya no es ciencia eso ya es ciencia ficción por el amor de Dios porque como dijo Noah Harari apúntalo Noah Harari búscalo en Google que es un judío consejero de Klaus Schoff que es el judío considerado el más grande pensador del siglo XXI escucha esto es el consejero de Klaus Schoff del foro económico mundial Harari con H se escribe es un judío escucha lo que dice Harari Cristo no existe la Biblia es pura fantasía vamos a crear si somos amibas y estamos en un proceso evolutivo pues entonces tenemos la genética actualmente con el método del CRISP que es la última muela genética y tenemos ahora la tecnología para mezclar y poder crear la evolución del ser humano que necesitamos ahora evolucionar vamos a crear una super raza humana a ellos ya comienzan a adherirse el transgénero la inteligencia artificial Elon Musk el director del proyecto X y de los autos Tesla y de todas estas cosas acaba de decir hace algunos meses que va a comenzar ya a invitar a la gente para que vengan voluntarios que se les pueda meter vía intravenosa un chip que les llegue al cerebro ese chip va a tener alambres más delgados que un cabello conectados a una computadora conectados a una nube y a esa persona con esta red inalámbrica que le llega hasta el cerebro se le va a poder enseñar japonés o italiano o francés y va también a actuar en el área de las emociones para que las personas ya no sean iracundas no sean envidiosas ni sean ambiciosas o sea vemos nosotros de que forma el ser humano por todos lados con la tecnología se ha creído Dios no nosotros somos los que vamos a levantar el mundo vamos a crear una super raza el mundo va a mejorar y la experiencia damas y caballeros estamos al borde de una tercera guerra mundial con lo que está pasando en el medio oriente cual tecnología cual ciencia de donde hemos creído que realmente podemos mejorar el mundo estamos matándonos es impresionante el odio el odio con el que mataron ahí en Israel a estos niños les sacaron los ojos enfrente de sus mamás les quemaron la cabeza enfrente de sus mamás a las mujeres les cortaron los senos enfrente de sus hijos y después quemaron sus casas y las arrastraron y se fueron doscientos secuestrados y el mundo está en silencio total y cuando el mundo guarda silencio no hay peor maldad que esa cuando aceptamos la maldad y no hablamos como dice el dicho los malos triunfan porque los buenos no hablan y se quedan callados y es el tiempo de la verdad es el tiempo de hablar es el tiempo de defender las verdades de la palabra de Dios es el tiempo de decir al mundo arrepiéntete de tus pecados el señor viene en cualquier momento comunismo mezclado vean ustedes el sincretismo comunismo mezclado con evolucionismo en tercer lugar viene la psicología Sigmund Freud a principios del siglo XX Sigmund Freud comienza doctor Bienes hacer experimentos con personas enfermas de esquizofrenia y de histeria y trata de penetrar en la mente en la psique de las personas hipnotizándolos para que el consciente pueda quedarse dormido como pasa cuando estamos dormidos y entonces buscar a través del hipnotismo el inconsciente para rastrear el subconsciente y determinar después de la persona que regresa a su conciencia poder entender por qué esa persona grita en la noche por qué esa persona odia a sus padres por qué esa persona tiene ataques que se levanta a las dos o tres de la mañana aullando como lobo por qué esa persona es un adultero por qué esa persona actúa como actúa entonces Freud le atribuye el problema a la psique a la mente humana muy bien qué dice la biblia en la primera carta a los corintios capítulo 2 el apóstol Pablo hace dos mil años 1 corintios capítulo 2 y dice estas palabras la biblia esto es impresionante porque la biblia nos da las respuestas a la problemática precisamente de la conducta humana dice 1 corintios 2 versículo 11 vean la pregunta que hace Dios quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios o sea como puede el ser humano atreverse a creer que como puedo yo atrever a decir realmente conozco a mi esposa yo puedo estar casado con mi esposa yo no la acabo de entender ni ella a mí tampoco dice la biblia como la altura de los cielos y la profundidad de la tierra así es el corazón del hombre nadie puede conocer las profundidades de las personas realmente como somos más que Dios porque todos los seres humanos todos los seres humanos tenemos secretos escondidos ahí muy profundamente tienen cara de sanguelata o el domingo y se portan como el anticristo el lunes a viernes quien de los hombres dice Dios solo yo conozco las intenciones y los motivos de la persona y dice la biblia y nosotros y hablando de los cristianos no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos concede pero el hombre natural versículo 14 la persona que no tiene al espíritu de Dios no percibe las cosas que son del mundo espiritual del mundo invisible que nos rodea la gente se basa en lo que ve en lo que oye en lo que huele o en lo que siente y la filosofía del comunismo yo no creo nada de lo que no veo de un ateo no creo nada de lo que no huelo no puedo dar testimonio de nada o sea el mundo invisible yo no puedo meter porque lo desconozco porque dice la biblia para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente que estoy diciendo a lo mejor tú me dices yo tengo cinco doctorados en ciencias políticas mire señor Alduz y yo soy tengo un doctor en licenciatura en filosofía y letras etcétera etcétera y con todos tus doctorados y todo el conocimiento que tú me puedas mencionar vienes a la biblia y te estrellas en la mente de Dios porque la capacidad limitada finita del cohesifiente intelectual del ser humano no es suficiente para entender los pensamientos de Dios que son más altos que nuestros pensamientos y esto se llama soberbia vamos a ver cuando veamos el ateísmo que fue el fracaso de Nietzsche que acaba loco y homosexual y en un hospital psiquiátrico cuando el ser humano trata de y por qué Dios esto y por qué Dios aquello o sea bágate Dios y ponte ahí yo voy a ser tu abogado y te voy a acusar me vas a contestar así son los intelectuales con los que yo me enfrenté y con los que siga viendo como lo vamos a ver en el ateísmo a ver contéstame Dios por qué permites el sufrimiento yo si fuera tú no permitiría lo que pasó en Gaza yo si fuera tú no permitiría los tsunamis ni los temblores ni tampoco las hambres ni las sequías en el mundo por qué hay pobres por qué tanto sufrimiento por qué la gente se tiene que enfermar por qué se tiene que morir de cáncer te equivocaste sabes que Dios me hubieras dejado a mí crear el mundo eso es lo que la soberbia intelectual trata de desafiar a Dios por eso Jesús dijo quieres entrar al reino de mi padre tienes que convertirte como un niño tienes que convertirte como un niño imagínate un niño de cinco años Alberto Einstein Alberto sí Pepito qué significa tu fórmula E igual a MC al cuadrado mira niño por más que te explique qué es la energía sobre la materia la velocidad de la luz al cuadrado no me vas a entender porque tienes un cerebrito chiquito tienes el mismo cerebro que yo pero yo lo tengo desarrollado y tú no tienes que crecer para que cuando crezcas puedas expandir tu mente y comprender cosas que aunque te las explique no las vas a entender esa es la posición de la Biblia de Dios y nosotros quieres entender a Dios humíllate reconoce que lo que sabes no lo sabes como lo debes de saber y que si hay cosas que van mucho más allá de la conceptualización y la percepción del ser humano tienen que pertenecerle solamente a Dios ¿qué pasó con el problema de la psicología? bueno muy fácil vino lo que se llama la conducta personal el psicoanálisis freudiano tú vas al psicólogo quiero decirles antes cualquier cosa no quiero ofender a ningún psicólogo y quiero aclarar que si tú estás estudiando psicología tenemos una hermana mi hermana Tere que tiene doctorados en psicología y estudió psicología a la luz y con el filtro de la Biblia entonces la Biblia contiene el mejor tratado de psicología porque solo Dios comprende la profundidad de la mente humana y la conducta humana nadie la cambia y ese fue el fracaso de la psicología y la psiquiatría permítanme explicarles tú llegas al psicólogo señor psicólogo mire este yo grito en la noche tengo aversión a los hombres bueno a ver niña acuéstate y este trata vamos a tratar de regresarte hacia el pasado este ah si ahora me acuerdo señor psicólogo mi padre me violó o me violaron a los 12 años o un muchacho me violaron y me quedaron tendencias homosexuales porque fui violado de niño entonces el psicólogo te dice ese es tu problema tú tienes que deshacerte de ese problema y de esa conciencia que te atormenta y que te ha llevado a adquirir un tipo de vida que va contrario a tu salud y a tu misma mente entonces el paciente le dice al psicólogo está muy bien que hago entonces te manda el psiquiatra porque el psiquiatra es el único que puede prescribir pastillas tranquilizantes Prozac ecuanil Valium etcétera etcétera y por eso el 99% de los hospitales psiquiátricos del mundo entero están los pacientes drogados porque no hay manera de poder cambiar a un esquizofrénico a un paranoico a un sociópata a un psicópata no hay ninguna medicina que los pueda cambiar y los tienen que tratar con tranquilizantes nerviosos y sales de un estado a otro estado peor porque fuiste a consultar al psiquiatra y ahora eres una drogadicta porque eres adicta a las pastillas tranquilizantes o a las pastillas tranquilizantes como varón la biblia nos dice que hay un solo antídoto para la conducta del ser humano y se llama la sangre de jesucristo es la sangre de cristo la vida de cristo entrando a tu vida permitiendo lo que entre a tu corazón el que puede quitarte los traumas de la niñez de la juventud porque todos hemos de alguna forma sido heridos venimos a la iglesia heridos todos de alguna forma y es jesucristo el que dice vengan a mí los que están trabajados y los que están cargados los que ya no pueden con sus vidas y encontrarán descanso para sus almas la paz no me las da las pastillas tranquilizantes ni puedo estar aquí 10 días en la riviera maya si no tengo a cristo voy a estar aquí y ni siquiera voy a disfrutar la playa porque me levanto con mi computadora vengo a un lugar como este a descansar y hasta acá me traigo el trabajo porque no hemos aprendido ni siquiera a descansar ni a disfrutar a los nietos la arena los caracoles hoy estamos dormidos mi esposo y yo aquí en la alberca y salieron tres iguanas de este tamaño atrás y los gringos nos van a comer no hacen nada las iguanas mira nada más que cosa más hermosa de reptiles maravillosas y ahí están por todos lados las iguanas y disfrutas todo lo que está el sol las puestas de sol en la mañana te vas a caminar en la playa etcétera etcétera porque porque Dios nos da la paz y no hay precio para tener la paz hasta que entendemos eso nos damos cuenta que la psicología y la psiquiatría también fueron corrientes que trataron de llevar al ser humano como dice el dicho vulgarmente de Guatemala a Guatepeor tenemos en cuarto lugar apúntalo el ateísmo dice Salmo 14 1 dice el necio en su corazón no hay Dios el ateísmo es la más grande evidencia de la irracionalidad de la estupidez de la terquedad de la soberbia del ser humano cuando una persona te dice no hay Dios le preguntas en primer lugar mira mira Pepito a donde lo fuiste a buscar ya o sea no hay Dios cuando tú veas una conclusión y en tu bitácora pones no hay Dios es porque has tenido una vida de investigación que te ha llevado pero si han sido tus emociones o tus traumas los que te han llevado a no creer en Dios tu problema no es intelectual tu problema es un carácter mucho más profundo que es espiritual que fue mi problema también yo me decepcioné de la religión yo buscaba la verdad algo que a lo cual podía yo entregar mi vida que le diera sentido común y paz a mi vida y como no lo encontré la religión creí que era la religión quería ser cura a los 14 años casi me ordenan como sacerdote hasta que me dijeron que tenía que hacer el voto el celibato sacerdotal que no me podía casar me espanté porque siempre me han gustado las mujeres desde niño y eso me salvó mi papá fue por mí al seminario Salesiana en Acapulco vivíamos pero por mérito me iban a ordenar gracias a Dios que esa noche verdad soñé con una güerita parecía a mi esposa pero cuando llegamos a ese punto es cuando nos damos cuenta que desviado está el ser humano Friedrich Nietzsche se le llama el padre del ateísmo vean ustedes comunismo evolucionismo psicología cuarto lugar el ateísmo el padre del ateísmo en el siglo XX nunca la historia vean todo esto lleva una secuencia porque para que estemos donde estamos es porque todas estas filosofías todos estos sistemas de pensamiento todas estas ideologías han venido minando 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 debilitando al ser humano porque si el mundo espiritual existe Satanás no va a atacar de la noche a la mañana así como los de Hamas el grupo terrorista en Palestina planeó por más de seis meses la invasión a Israel nada sucede de la noche a la mañana así como las torres gemelas en 2001 el 11 de septiembre fueron planeadas con dos años de anticipación nadie construye una casa nadie hace nada sino una preparación Satanás sabe que el tiempo se ha acabado y ha preparado poco a poquito ha debilitado la mente del ser humano y vean ustedes como vamos a culminar a donde llegamos en el siglo XXI pero lo van a entender con más claridad con todo este trasfondo histórico geopolítico de la historia entonces Friedrich Nietzsche comenzó a decir que Dios estaba muerto era un hombre inteligentísimo yo leí casi todos sus libros así hablaba Zaratustra el anticristo tiene un libro que se llama el anticristo etcétera etcétera y Friedrich Nietzsche al decir que Dios estaba muerto a los 38 años de edad comienza a volverse loco lo tienen que internar a un hospital psiquiátrico se vuelve homosexual y acaba completamente desquiciado de su mente el padre el papa del ateísmo de él siguió Bertrand Russell de él siguió Sam Harris Jean-Paul Sartre el padre del existencialismo en Francia ateo Richard Hawkins Sam Harris Carlos Sagan el astrónomo que murió en el año 2000 todos estos ateos del siglo XX nunca habían surgido más que a partir de la década de los 60's ahora pregunta los más grandes científicos de los siglos pasados eran cristianos apúntalo Blaise Pascal matemático francés una de las mentes en física más grandes de la historia Pascal cristiano Isaac Newton escribe comentarios del libro del apocalipsis Luis Pasteur el mismo Alberto Einstein dijo Dios no juega al universo con los dados que le pasó al ser humano de repente en el siglo pasado para que hayan creído que superaron a Pascal a Newton o a los filósofos del siglo de oro antes de Cristo Platón de Móstenes etcétera etcétera que aunque no creían en el Dios de la Biblia decían pienso luego existo existo luego vivo vivo tiene que haber una causa esta causa no puede estar dentro de mí esta causa tiene que ser Dios yo no sé pero es una fuerza suprema o la fuerza como quieras llamar pero es imposible decir no existe algo fuera de nosotros porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos la nada no crea nada esa fue la famosa postulación del 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 Big Bang como comenzó el universo señor ateo hubo una explosión y quien la produjo porque la nada no produce nada quien produjo la explosión no sé oiga y después de la explosión que pasó porque la materia produce el pensamiento la materia produce el pensamiento que fue lo que explotó que fue lo que nos hizo a nosotros diferente a los animales que hizo que los pájaros se comporten como sea la explosión todo fue una mezcla de cosas químicas que hizo que todo fuera un accidente contradice la lógica más elemental por eso el ateísmo es completamente insostenible filosóficamente y finalmente una persona me dice mira yo no creo en Dios y le digo mira tú no crees en un ser supremo y que tiene nos dejó las reglas de conducta y de ética en un libro que se llama la Biblia muy bien si tú no crees en este Dios o en el Dios de los mormones o en el Dios del Corán o en Alá etcétera etcétera significa que tú has hecho tu propio código de conducta ¿cuál es? ¿quién te va a decir lo que es bueno y lo que es malo? ¿tú lo vas a determinar? porque un día va a llegar tu hijo fumando marihuana a tu casa le dije así a un ateo en un programa de televisión me dijo ¿y qué? ah pues tu hijo te va a decir papá ¿por qué a mí es que es malo fumar marihuana? tú comete sauterio con mi mamá y yo sé que tienes un amante entonces para ti esa es tu moral para mí esa es mi moral ¿de dónde sacas tus reglas de que yo fumar marihuana es pecado? cuando tú cometes pecados más grandes que yo por favor papá no seas hipócrita determina primero lo que es bueno y lo que es malo para poder juzgarme esa es la condición de un ateo deshonesto que no sabe ni siquiera lo que está diciendo por eso es insostenible filosóficamente entonces tú eres Dios si tú tienes tus mandamientos si tú tienes tu regla pues tú eres Dios entonces al hacerte tu Dios no puedes decirte ateo porque tú eres Dios no hay nadie que pueda decir no existe Dios porque si no creemos en el Dios que hizo el universo nos hacemos dioses nosotros mismos ¿me siguen ustedes? es insostenible filosóficamente número 5 el nazismo pregunta señores sociólogos que nos visitan historiadores que nos visitan pregunta ¿por qué Adolfo Hitler? pónganse a pensar ¿por qué Adolfo Hitler? teniendo pleito con Stalin con Rusia con Inglaterra con Canadá y con Estados Unidos de repente Adolfo Hitler teniendo guerra con estas poderosas naciones de repente se le mete a la cabeza que hay un pueblo étnico que tiene que eliminar para siempre un pueblo que se llamaban los judíos que no tenían tierra no tenían casas no tenían armas no tenían periódicos eran completamente inofensivos nadie ha contestado esta pregunta más que la Biblia porque repito ningún politólogo ni nadie ha podido comprender qué fue lo que hizo mover a Hitler con un odio con un odio tan grande tan grande tan grande por favor encuéntrenlos métalos a los trenes y lléveselos a los campos de concentración y ahóguenlos matenlos niños mujeres y hombres con gas oprímenlos de la comida seis meses o un año acabó la segunda guerra mundial llegó el general Douglas MacArthur llegó Stalin llegaron los ingleses Winston Churchill y cuando llegaron a Berlín eran seis o más seis millones de cadáveres enterrados con palas algo semejante a lo que hizo Hamas con los judíos hace el 7 de octubre qué fue lo que movió a Hitler ese odio a los judíos que le llamó la solución final y lo distrajo de sus verdaderos enemigos la biblia dice que Hitler estaba completamente poseído por demonios que Jesucristo en todos los evangelios les llama seres inteligentes la palabra demonio viene de daimon el griego significa seres o criaturas inteligentes que entran a los seres humanos y pueden cambiarte tus neuronas desconectarte volverte loco volverte esquizofrénico paranoico y vas al psicólogo y te llama paranoico esquizofrénico si tienes tres o cuatro personalidades o son múltiples la personalidad y la psicología tiene que bautizar de alguna forma las anormalidades de la conducta porque no saben con qué se están enfrentando y no pueden curar a un esquizofrénico no pueden curar a un paranoico a un psicópata porque no hay cura por el amor de Dios más que pastillas tranquilizantes no hay nada que pueda cambiar al ser humano más que Jesucristo entonces esto fue lo que sucedió y Hitler poseído completamente por demonios quería impedir que en 1948 tres años después de que acabó la guerra mundial regresaran a su tierra Satanás sabía que él tenía que detener que los judíos regresaran a su tierra porque aquí está la respuesta porque a partir del 14 de mayo escúchenme muy bien de 1948 cuando los judíos regresaron a su tierra se iniciaron la cuenta regresiva de las profecías de los últimos tiempos si Israel no había regresado a su tierra ¿a quién va a presidir el anticristo? si Israel no hubiera regresado a su tierra ¿cómo se habla de la reconstrucción de un tercer templo en la Biblia? que van a reconstruirlo que está ahorita bajo la mezquita de Omar en Israel si hubieran exterminado a los judíos estas profecías no se hubieran podido cumplir todo el apocalipsis nos habla sobre el capítulo 12 de la persecución final en contra de los judíos del anticristo que mismo Cristo lo anunció en Mateo 24 versículo 15 al 22 cuando vean al anticristo dijo lo que ha dicho Daniel huyan a los montes porque habrá tribulación como nunca la ha habido Satanás sabía que no podía tenía que impedir que los judíos regresaran a su tierra no pudo los nazis derrotar a los judíos el 16 de mayo damas y caballeros los judíos volvieron a ser atacados 1956 la guerra del canal de Suez vuelven a ser atacados 1965 la guerra de los siete días la guerra más milagrosa de la historia de acuerdo al general Schwarzkopf cadete de Estados Unidos del West Point dijo en sus memorias el general Schwarzkopf que fue el director de la operación en el desierto para sacar a San Hussein de Kuwait dijo el general Schwarzkopf jamás en la historia ni Napoleón ni Aníbal ni Alejandro el Magno con sus falanges ningún líder de la historia jamás había habido una guerra como la de los seis días en Israel tan milagrosa donde los judíos tenían el 10 a la doceava potencia de probabilidades de salir vivos de repente los rodearon más de 22 millones de judíos el primero de junio el de 1967 eran menos de un millón de judíos ahorita somos como 400, 500 personas aquí en este auditorio vamos a ver la ley de las probabilidades a ti que te usan las matemáticas si tuviéramos 50 rifles y nos rodea un ejército ahorita de 10 mil soldados contra 500 con ametralladoras con lanzagranadas y todo dentro de la ley de las probabilidades ¿cuántas serían de salir vivos? 10 a la doceava potencia imposible tendríamos que despedirnos adiós mundo cruel ya nunca te veré y sin embargo el segundo día un sargento judío intercepta a un tanque iraquí y los judíos se suben en sus aviones bombardean y acaban a las 6 de la mañana con toda la aviación de Egipto van a Jordania y acaban con la aviación de Jordania van a Siria e Irak y acaban con la aviación y una vez que acabaron con la aviación ellos dominaban el aire porque hasta ahorita en el mundo son los mejores pilotos que hay más que los MIG y más que los ingleses y más que los F-35 de los norteamericanos los pilotos en Israel es la mejor aviación del mundo por eso le tienen miedo están rodeados de 22 millones no son ni 10 millones en Israel ¿por qué no los atacan? ¿por qué no los han acabado? porque la Biblia dice que antes de que acaben las leyes cósmicas del sol y la luna nadie podrá destruir a Israel Israel es indestructible hasta la segunda venida de Cristo sexto lugar la pandemia primer experimento primer experimento que los científicos los ya repito ya no son ni científicos o todos los expertos humanistas inteligencia artificial el primer experimento que comienzan a demostrar que es que el miedo es el factor número uno para controlar a la población el miedo llegamos en 2020 donde comienza una organización no gubernamental llamada la organización mundial de la salud de aquí en adelante le voy a llamar la OMS organización mundial de la salud y comienza esta organización mundial de la salud a mandar protocolos a Inglaterra a México a Francia a Italia etcétera etcétera y esta agencia no gubernamental comienza a dar las órdenes a los presidentes a los gobernantes porque aquí no tomó la decisión ningún gobernante más que los que se opusieron que fueron muy pocos en contra de los dictámenes de la OMS pues ahora no salgan de sus casas y va a haber un confinamiento o sea no sabían con qué estaban tratando número dos en los confinamientos se acaban de demostrar que es cuando hubo más divorcios más drogadicción más alcoholismo y más niños locos se acuerdan verdad cuando nos encerraron número dos nadie vaya a las playas nadie vaya a los gimnasios nadie vaya a las albercas si hay un entierro que hay tantas personas a todos se hay un asilo de ancianos prohibido que nadie los vaya a visitar y los niños aislados unos con otros cuando la misma sociedad nos dice la psicología infantil que los niños necesitan la sociabilidad de estar jugando unos con otros número tres mándales que no respiren que se pongan un bozal aquí así que yo le llamé un bozal que se lo pongan acá cuando las leyes de la salud demuestran porque ahorita vivimos porque hay una mezcla de más del 90% de nitrógeno mezclado con oxígeno y otros gases que producen la atmósfera terrestre y es gracias a esto que respiramos que nuestro sistema inmune se fortalece número siete el transhumanismo que es la tecnología lista para evolucionar y que el Foro Económico Mundial a través de este está desarrollando que están tratando de ir más allá de los seres humanos y a través de esto van a hacerlo usando la genética y la tecnología moderna para que el ser humano se convierta en un dios y ya están tratando escuchen esto están tratando de que ya la muerte sea tratada como una enfermedad porque están seguros lo dijo el Foro Económico Mundial vamos a vencer la muerte más soberbia no puede haber en el mundo y finalmente la ideología de género que la ideología de género es un sistema filosófico en el cual se está en todas las escuelas de México no sé en cuántos más creo que en Argentina en Chile en todas las demás se está imponiendo de dónde creen que viene esta orden de la agencia global mira México vas a despenalizar el aborto o te quitamos el subsidio que tienes como nación mira Argentina mira Chile mira Colombia mira Ecuador mira Nicaragua ya no podemos mencionar ni Venezuela ni tampoco Cuba pero ahora una imposición no de quién viene esta imposición de que tienen que los libros de texto enseñarles a los niños de cinco años a masturbarse de quién viene esta orden pensemos de quién viene no fue presidente de México a él se lo ordenaron y a todos por parejo tanto en la pandemia como ahorita estas órdenes vienen de una élite de un grupo de ocho familias en el mundo multitrillonarias que les llaman el conjunto de Silicon Valley que son los dueños de Facebook son los dueños de Instagram son los dueños de Google son los dueños de todos los medios de comunicación en el mundo y quién los controla los controla Bill Gates los controla David Rockefeller los controla George Soros los controla Mark Zuckerberg todos los dueños de estas grandes consorcios y empresas están controlando el mundo y se les llama muchas veces el club de Bilderberg ¿por qué? porque le han quitado la soberanía a las naciones la familia es la institución más sagrada de este libro antes de que Dios formara los gobiernos fundó la familia y el matrimonio el matrimonio es la institución más santa y más sagrada que existe en la vida y cuando el ataque viene a la familia abortos matrimonios gays transgénero no eres mujer eres hombre no eres hombre eres mujer vemos que nos están robando nuestra identidad y cuando te roban tu identidad te robaron tu alma te robaron tu alma y comienzas a ser encarcelado en un mundo que no existe por eso apunta esta estadística el 65% con esto termino de las personas transgénero que se han operado en el mundo se han suicidado se han suicidado el 65% le dice la cadena de psiquiatría en Estados Unidos en Los Ángeles porque una persona que se cambia quiere cambiar el sexo tú que eres mujer no yo soy hombre cuál es tu cromosoma tienes cromosoma Y eres mujer y te parece esa manía Félix tú qué cromosoma tienes tengo cromosoma Y eres hombre si eres mujer tienes 2X si eres hombre tienes Y y si tú dices que tienes Y y en tu mente dices que no eres lo que tu biología y lo que tu genética te dice tu problema no es físico es mental vas a acabar en un hospital psiquiátrico y cuando te hagan operación y te inyectan hormonas si te quieren cambiar de sexo tu mente va a luchar contra tu biología y tu metabolismo que se va a oponer y va a gritar no eres lo que tú eres y se acaban quitando la vida y se está legalizando en el mundo damas y caballeros iglesia de Jesucristo para esta hora hemos nacido tenemos que decir la verdad tenemos que hablarlo tenemos que prevenir al mundo si hay un tiempo quiero decirte en esta noche Dios te llama a que te arrepientas de tu vida si hay un tiempo en el que Dios te ofrece con lo que se viene en el mundo más tarde hoy es la noche de tu decisión y Dios te ordena Dios te manda que te arrepientas para que tú puedas verdaderamente entrar a su reino cambiar tu vida tu vida personal cambiar tu forma de pensar y darte cuenta que todas estas filosofías que han permeado el mundo y que han llevado al hombre a creerse la mentira del huerto del Edén la serpiente le dijo a Eva serán como dioses el ser humano acabó aceptando esta mentira somos dioses vamos a cambiar el mundo vamos a superarnos tenemos la tecnología y tenemos la genética para poder realmente gobernarnos a nosotros mismos Señor te damos gracias gracias en esta noche por tu palabra mirar que nadie los engañe por medio de sistemas de pensamiento como los que hemos analizado que tienen su origen en el ser humano y no en Dios en seres humanos iguales a nosotros imperfectos que se han atrevido a creer con sus ideas locas que han puesto en la práctica y que han fracasado porque todo proyecto que el ser humano aborde fracasará cuando Dios está fuera de la ecuación Dios te manda en esta noche que te arrepientas de tu vida que significa arrepentirse que hay caminos que parecen derechos parecen pero su fin es camino de muerte tú vas en un camino equivocado tú lo sabes en esta noche tu alma te da la conciencia que así es porque Jesucristo es el camino la verdad la única verdad que existe y la vida eterna porque de tal manera Dios te ama de tal manera que el dio en esa cruz que su hijo fuera crucificado enterrado y resucitado a los tres días para que tú en esta noche le abrieras tu vida y le invitaras a tu corazón como tu señor y como tu salvador con estas palabras ustedes que nos ven a través de la televisión pueden también hacer esta oración donde quiera que tú te encuentres y dile a Dios Señor mío y Dios mío perdóname perdóname mi soberbia intelectual creer que yo puedo gobernarme a mí mismo sin ti vengo a la cruz tal como soy de pecador lávame con tu sangre preciosa Jesús porque creo que a los tres días venciste la muerte y te levantaste entre los muertos te pido que en este instante porque creo que vives que entres a mi vida como mi señor y mi salvador te doy gracias por este momento tan especial que habías guardado al traerme a esta reunión para finalmente conocerte y llamarte mi señor y mi Dios en el nombre de Jesús amén gracias a Dios por la palabra de Dios gracias señor